La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, inició una auditoría en el Aeropuerto Internacional La Aurora, con el objetivo de evaluar las medidas de seguridad aeroportuaria de Guatemala. Esta inspección, que se extiende del 24 de septiembre al 3 de octubre, forma parte de las revisiones periódicas que la OASI realiza a los estados miembros del Convenio de Chicago para garantizar la seguridad en aviación civil. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda reconoció que esta verificación es crucial para identificar responsabilidades y fortalecer las capacidades del país en la materia. Según autoridades de esa cartera, indican que los resultados de la auditoría señalarán áreas que, aunque no estaban bajo la responsabilidad directa de su administración, ahora deberán ser gestionadas por las autoridades estatales. La Dirección General de Aeronáutica Civil explicó que el proceso de auditoría incluye el monitoreo de sistemas y procesos de seguridad, así como la elaboración de informes con recomendaciones para la mejora continua. Hemos recibido a los auditores de la OASI, quienes han sido delegados para practicar la auditoría al Estado de Guatemala según la planificación multianual de la OASI. Hoy iniciamos un proceso que refuerza nuestro compromiso con los estándares de seguridad, eficiencia y transparencia de la aviación civil de Guatemala. Esta auditoría representa para nosotros una oportunidad para poder evaluar de manera objetiva y rigurosa nuestro desempeño. La inspección se centra en revisar aspectos operativos, como los patrullajes dentro y fuera del aeropuerto, el uso de escáneres por los usuarios y el control de artículos que ingresan al aeródromo. La OASI, una agencia coordinada por las Naciones Unidas, tiene como objetivo garantizar la seguridad de las aerolíneas y promover normas unificadas para la aviación a nivel global. Este tipo de auditorías representan una oportunidad para que Guatemala fortalezca sus medidas de protección y salvaguarda en beneficio de millones de pasajeros que utilizan su espacio aéreo.